Salón 18. También estoy en el 18. Se supone que tendríamos a la señorita Pips. Pero se fue con un hombre a California y tendremos maestro nuevo. Pasa. Mi cuarto está arriba. ¡Voilá! Aquí está mi traje de baño. Ten, está limpio. ¿Y entonces dónde? Cámbiate aquí. Claro. Está bien si no te importa. ¿Por qué me importaría? Aún no tienes nada. Bien, yo ya estoy creciendo. ¿Ves? Voy a tener pechos grandes. Bien, yo ya estoy creciendo. ¡Gracias!